Nicolás, ¿de qué manera se ha aprovechado esta pausa del campeonato de cotidiano de fútbol para lo que viene en el caso de ustedes de la MLE? Gracias. Buen día. Bueno, estuvimos entrenando de la mejor manera, preparando el partido de columna en 10 semanas. Así que nada, trabajando duro nomás. Nicolás, ¿cómo le va? Buen día. Se vienen tres partidos importantísimos. Van a jugar con Independiente, luego Copa Libertadores ante Cruzeiro y luego ante Macaraque está Puntero. ¿Cómo lo toman? ¿Han tenido una para de 15 días? ¿Cómo está el grupo fortalecido luego de ese mal arranque que ha generado muchas críticas para ustedes? Bueno, estamos bien. Estamos trabajando duro, como dije recién. Pensando lo que es el partido ahora con Independiente primero y después lo que se viene después. Pero estamos bien, tranquilos y trabajando duro. Nicolás, ¿cómo toman esa prueba de asentarse, adaptarse, de elaborar o entender rápidamente la idea? Parece que en la primera línea de volantes por ahí ha hecho muchas variantes el propio. ¿Cómo toman la labor justamente en ese sector del campo de juego? No, lo tomamos de la mejor manera. Creo que el que le toque jugar va a estar a la altura de cualquier partido y circunstancia. Así que nada, antes de nada, hay que prepararse para lo que viene. Nico, por la abuelta. ¿Cómo analiza este balance futbolístico del MLE? Ya comenzando, ganando el último partido. Y ahora se viene Independiente del Valle. ¿Qué han analizado de este rival? Recordemos que le ha hecho difícil el año pasado ganarle allá en San Gualquistro. Sí, bueno, por suerte pudimos ganar el otro día con el Nacional. Hicimos un partido. Y bueno, ahora con Independiente estamos con un rival muy difícil, como lo son todos. Pero lo importante es lo que hacemos nosotros. Así que nada, vamos a tener duro para poder sacar este punto allá. Nico, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, teniendo en consideración de que estos resultados que ha tenido el MLE han tenido victorias, han hecho algunos empates también en casa, en condición de visitante. Y eso también cae en la crítica sobre el sistema de juego que realiza dentro del director técnico. ¿Cómo está, qué se ha podido conversar con el director técnico? Porque las críticas también van hacia él. No, como todos, el cuerpo técnico y jugadores, estamos entrenando duro. Y tranquilo nomás que las cosas están saliendo bien. Y vamos a mejorar, supongo, un poco aún. Así que nada, preparándonos para lo que viene. Nico, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás, bueno, te ha tocado jugar con Wilmer, con Dixon. Wood Dixon también es uno de los jugadores que ha recibido muchas críticas por parte de la hinchada. En lo personal, ¿con quién te sientes mejor y con quién te acoplas más dentro del campo de juego? No, yo la verdad que me siento cómodo con cualquiera de mis compañeros con los que les toque jugar. Estamos acostumbrados a que rote el equipo, el profe. Así que nada, somos todo importante dentro del plantel. Y me siento cómodo con el que me toque jugar. Nico, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está su situación contractual con el club de sport en MLE? Se hablaba mucho de que MLE iba a comprar sus servicios para que se quede como la situación que está viviendo en este momento el jugador Leandro Vega. ¿Se ha adelantado algo con la posibilidad para que MLE obtenga sus derechos deportivos? No, por ahora, por lo que sé, está todo más que tranquilo. En principio mi contrato está hasta julio. Que nada, estamos a la espera, ¿no? Bueno, por resto. Gracias. 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 Gracias.